en la semana. Necesito que me revise. Sí, pero dígale a este señor que me quite esto de encima. Será más fácil. Vale, Aurel. Yo te voy a decir algo, tú en persona te ves mucho más bella. ¿En serio? Es que tienes un cuerpo. Gracias. Y un porte. Te reina. ¿Nunca te lo propusieron? No. ¿De verdad? No, la verdad es que yo me dedico a otra cosa. Pero la tienes toda. ¿En serio? O sea, me veo bien. No, mi amor. Hermosa, divina, mejor que muchas que conozco. Y que vienen de cuna de oro. ¿Y qué me vas a proponer? ¿Qué cambios tienes? No sabes. Tengo los últimos bocetos de Fashion Week. Directamente desde Milán, ven. Mira. Mírame esto. Esto está divino. Me encanta. Escoge lo que quieras y hoy mismo te lo traemos. Y voy a llamar a Humbertico para que nos saque mañana una cita. ¿Quién es Humbertico? Humbertico es el mejor peluquero de esta ciudad. ¿El mejor? Humbertico. Hola, mi amor. Está divino. Muy bien, ahí está la firma. Y... Y aquí está el... dinero completo que nos pidieron. Bueno, una preguntita, perdón. ¿Es decir que ya podemos traerla y velarla? Claro que sí. Sigan, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos, mi Vanesita. Vamos, baby, nanita. Qué tristeza en este país todo tan caro. Hasta morirse es caro. Sí, eso es verdad, mi Vanesita. Yo por eso no me voy a morir. Sus ojos son mis ojos. Sus manos son mis manos. Sus piernas son mis piernas. ¿Y usted, Paola? Ayudarme a acabar con lo que queda de sus malditas amiguitas? No hay cosa que desee más, mi señor. Muy bien, Paola. ¿Cómo así, Paolita? ¿Qué es lo que está diciendo? Nada, Jotica. Que yo por eso no me voy a morir. Todos ustedes se van a morir, menos yo. ¿Usted qué es lo que le pasa, Paola? Se aparece, se desaparece y con esa risita. ¿Usted no se da cuenta de lo que andamos? ¿Cómo no le doy a la Jimena? Y ahora con esas frasecitas, ¿no? Bueno, esto ya está. Cuatro heridas profundas, tres leves. Pues no quiere decir que no sean graves, ¿no? Entonces... Que ni el mejor médico cirujano la podría dejar como antes. Va a tener cicatrices. Yo no puedo quedar con la cara marcada. Con todo mi respeto, señora, pero yo le podría decir que sí, pero eso sería crearle falsas esperanzas y... y la verdad, eso no lo voy a hacer. Tiene que haber una solución, algo. Bueno, pues hay una solución, pero es muy arriesgada. ¿Qué? Transplante de cara. Transplante. ¿Y eso quién lo hace aquí? Aquí en Colombia solo hay un médico que lo hace. ¿Quién? El doctor Alberto González de Medellín. Es la única solución. Sí, es la única solución. ¡Safric! Perdón, perdón, perdón. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Perdón, Cata. Perdón, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Yo estoy bien. ¿Qué te pasó? Estoy distraído. Estoy... Estoy pensando tontería tras tontería. ¿Qué tonterías estabas pensando? Cata estaba pensando qué pasaría si Mariana se involucra con ellos. Se involucra en su negocio con el titio o cualquier otro, si ella se vuelve narcotraficante. Pues, no, no lo había pensado, Santi, pero... A ver, sí, sí son tonterías, porque una cosa es que... que Mariana se deje deslumbrar con ese mundo. Y otra muy diferente es que se meta de lleno al narcotráfico. Son dos cosas totalmente opuestas. Y si esa tontería pasa, Cata, ¿tú qué harías? Yo quiero entender. ¿Qué te animó a ir a esa fina donde no conocías a nadie? Te lo voy a decir. Y fueron varias cosas. La primera es que por fin sentí que en el mundo había una persona que me entendía tal como soy, que no me he juzgado. Nena, deberías estar agradecida que estamos en un sitio todo en el que puedes ser tú libremente, sin ataduras, puedes fumar, puedes tomar, bailar, reír. Y lo mejor de todo es que te están pagando por eso, porque te recuerdo que tú eres la cara linda de esta fiesta, tú eres la reinita. La cara linda. Eso. Y por eso no paga. La segunda es que me ofrecieron un trabajo y yo quiero ser independiente. Ya no quiero depender más de ti, ni de mi papá, ni de nada. Yo soy autosuficiente. Puedo valerme por mí sola. Y la tercera y la más importante es que Dayana nunca me juzgó porque fumaba marihuana. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que seas feliz? Pero te juzgue. No, mi amor, estás muy equivocada. Me tocaría cumplir con la ley. ¿La perseguirías? ¿Perseguirías a nuestra propia hija? Te dije que era la mujer de mi vida. Aurelio Jaramillo, mi titi. Mi pacá, mi princesa, ¿cuál princesa? Mi reina. Vos sabés que esta vez acá, de aquí no vuelves a salir. Este, este es tu palacio, amor. ¿Usted me está hablando en serio, titi? No estoy broma. Hoy, hoy más que nunca, estoy hablando en serio, amor. Pues yo, feliz de quedarme aquí, en este palacio. La lleve a mi casa. Ya, espere. Eso, yo te digo, yo te digo, ahí. ¿Estamos atrás de la cocina? Ahora sí, ahora sí, así, sí. No abres los ojos, por favor. No, no nos estés comiendo, titi. Yo voy a abrirlos. Ay, ¿qué? Siéntese. Ahí. Muy bien. ¿Ya? Nada, todavía no. Ok, ya, pero ¿cuál es el misterio, titi? Ya voy, ya voy, ahora sí. ¿En qué momento hizo todo esto? Ya ve lo que hace el amor. Ya ve lo que hace el amor. ¿Y eso qué? Así es como hubiera mi corazón por usted. Tómelo. Títimo. Voy. Shhh. Catalina Santana. ¿Se quiere casar conmigo? ¿Qué dice? Dígamelo mirándome a los ojos y dígamelo con el alma. Sí. Sí. Sí, acepto casarme con usted, titi. Ah. 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 Me regalé un anillo Le dije que se casara conmigo Y me engañó Tranquilo Vio a Titi Mi mamá no es tan buena como parece Por eso no le parece interesante Que yo sea toda una narco ¿Usted qué cree? ¿Que mi mamá no me va a perseguir? ¿Que la gente de la tía y Catalina Santana No va a estar detrás de su hija narcotraficante? No sé Y no lloré Respóndeme, Cata ¿De verdad no sabes mi respuesta? Necesito irla en tu boca Santiago, uno no se vuelve narcotraficante de la noche a la mañana Eso no pasa así de sencillo A Mariana le tocaría empezar desde abajo Es mujer, le tocaría peor, le tocaría acostarse quién sabe con cuántos narcotraficantes Para llegar a un nivel más o menos respetable en una organización Pero, ¿qué? Digamos que, digamos que tiene la balda el Titi Y sí se vuelve un narcotraficante Con el dolor de mi alma, Santiago La perseguiría La perseguiría como a cualquier otro narcotraficante Bueno, ¿y entonces vamos? Y la niña Pues la llevamos Voy a estar loca A una cocina Cuando nos perseguí en la policía y en el ejército ¿Qué? Ella está muy pequeña, igual no sabe Vamos a contratar a la niñera Pero, ¿cómo así, Titi? Si usted mismo me había dicho que no podía venir nadie a esta casa Pero las cosas cambiaron a partir de hoy, va la niñera Para eso es la plata Listo Para hacer lo que a uno se le da la regalada gana o no Me gusta Entonces, hoy mismo quiero aprender y conocer Me estresa este encierro Ansiedad, ladrona de grandes fortunas Usted está en el negocio, cuente con eso Y consiga la niñera, hablamos en la noche Titi ¿Y se va a ir así? ¿Y no me va a dar ni un beso ni nada? Vos me vas a enredar a mí Lo que está en ese corazón no es para mí Lo que está en este tampoco es para usted ¿Qué? Pero, tranquilo Relájese Igual tenemos una hija, ¿o no? Sí Es un vínculo Pero podemos ser falsos Nosotros nos queremos, nos odiamos Sí, yo tampoco Y a mí tampoco es que me interese Pero del odio al amor hay un solo paso Jaja ¿Qué propones? ¿Qué propongo? Lo mismo que le dije a este pollito Que nos hagamos pacíficos Y que si vamos a vivir en la misma casa, no sé Que seamos como odiosos o esposos o algo así ¿No? ¿Qué? 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 Si puedes invocar a llegar a un personas Gracias por ver el video.